En enero de 1814, entró por la puerta de este convento de Santa Teresa la Antigua una mujer acusada de expresarse contra el gobierno virreinal. Se llamaba María Josefa Ortiz y venía de Querétaro. Aquí sería su prisión en tanto duraba el juicio, pues la persecución contra los insurgentes y sus simpatizantes se había agudizado. Para Josefa, la Ciudad de México no le era desconocida, porque fue aquí donde nació, vivió, estudió y se casó. Acompáñanos en este recorrido con motivo de su 250 aniversario. Josefa nació el 19 de abril de 1773, hija de José Ortiz y de Manuela Tellez Girón, aquí, en lo que hoy es el número 87 de la calle de Regina, hace 250 años. Tenía tres días de nacida cuando fue bautizada en la parroquia de San Miguel Arcángel con el nombre de María Josefa Crescencia. Resulta interesante que Manuela Tellez, la madre de Josefa, fuera hija de una mujer morisca, esto es, que era afrodescendiente. Josefa quedó huérfana siendo niña, por lo que quedó a cargo de María Sotero, su media hermana mayor. María Sotero vio en Josefa cualidades para inscribirla en el Colegio de las Vizcaínas, una de las pocas instituciones de educación femenina existentes, y donde fue admitida en 1785. Parientes y amistades contribuyeron para su manutención y educación, y aunque ya sabía escribir, aquí continuó su aprendizaje de lectura y escritura, así como labores de aguja y, por supuesto, a rezar. Debido a las dificultades económicas, Josefa regresó a su casa por un tiempo, aunque volvió al colegio después. Finalmente, en 1791, se dio de baja. Josefa se relacionó con el licenciado Miguel Domínguez, un viudo con dos hijos. Aquí en la ciudad nacieron siete de los catorce hijos que tuvieron, casi todos bautizados aquí en el Sagrario Metropolitano. Hacia 1801, don Miguel Domínguez, un funcionario virreinal de mucho tiempo, fue nombrado corregidor de Querétaro, un juez con funciones de gobierno. Por eso ella fue conocida como la corregidora. En su tiempo, el apellido de Casada no se acostumbraba, y se firmaba sencillamente María Josefa Ortiz. La ciudad de Querétaro estaba fuertemente conectada con las ricas poblaciones mineras y agrícolas del centro y norte del Virreinato. Por eso no es raro que los Domínguez estuvieran bien informados de la situación que se vivía en aquellas regiones, de las tensiones e inconformidades, y se involucraran en la conspiración que por la causa de la independencia mexicana encabezaba el capitán Ignacio Allende. Como ya es sabido, en casa de los corregidores se reunían los conspiradores que fueron denunciados. María Josefa alcanzó a dar aviso a Allende de que la conspiración había sido descubierta, y ella misma y su marido fueron puestos en prisión, aunque por poco tiempo, pues lograron desviar las sospechas. Pero su actividad por la independencia siguió, y fue tan constante y valiente que en 1813 fue denunciada. Luego de un tiempo en el convento de Santa Teresa, continuó su reclusión en el convento de Santa Catalina de Siena. Sus juzgadores querían llevarla a una verdadera prisión, pero con su marido abogando por ella, pudo permanecer aquí hasta 1817, en que fue liberada. Años más tarde, en la iglesia de este convento, fue enterrada cuando murió. Josefa iba a cumplir 56 años cuando en esta casa de la calle del Carmen número 5 ocurrió su deceso el 2 de marzo de 1829, y no el 3 de mayo, como dice la placa. Pasados muchos años después, el vital papel que tuvo Josefa en el inicio de la lucha por la independencia fue poco a poco reconocido. Querétaro decidió homenajearla y reclamó sus restos para hacerle una tumba monumental. Y aquí en la Ciudad de México, en 1900, se le erigió este monumento. Está sentada, demasiado serena, quieta, algo ajena a la pasión con la que difundió y defendió las ideas de libertad. En 1910, en ocasión de las fiestas del centenario, una escuela para niñas llevó su nombre. Su imagen apareció en la parafernalia conmemorativa. Ella y Leona Vicario fueron las primeras heroínas de nuestra historia en aparecer en estampillas postales. Otra forma de reconocimiento fue la difusión de su imagen en monedas y billetes. Hace como 100 años, los nombres de varias calles de la ciudad cambiaron. A esta, en el costado sur del Palacio Nacional, que antes se llamaba Meleros, se le puso corregidora Josefa Ortiz de Domínguez. Una decisión acertada en homenaje a esta gran republicana. ¡Feliz cumpleaños, Josefa! ¡Feliz cumpleaños, Josefa! CC por Antarctica Films Argentina